India es un país conocido en el ámbito del fútbol por haber rechazado un cupo directo al Mundial de 1950 por, aparentemente, no tener el permiso de jugar descalzos, aunque parece que en realidad la verdadera razón es por falta de interés y bueno, no han vuelto a clasificar desde ese entonces. 300 de IQ El equipo indie organizó por primera vez un Mundial en 2017, fue uno sub-17 y tres años después iba a ser lo mismo, pero en la rama femenina en la misma categoría, aunque Don Covid atacó y se aplazó dos años. Tal como la selección masculina, esta era la oportunidad perfecta para que la femenina debutara en el Mundial de esta categoría y todo estaba bien, aparentemente. Los estadios estaban listos, los grupos estaban listos, había mascota, había logo, comerciales, alegría, pero llegó el fatídico 15 de agosto de 2022 y la FIFA les arrebató todo lo que más querían. De la nada, todos se sorprendían con la noticia de que habían suspendido la AIF, la Federación India, pues, lo que significaba que el Mundial no se iba a hacer allá. Claro, un Mundial FIFA no se puede hacer en un país cuya federación está baneada. Y bueno, se rompieron muchos corazones en ese entonces. ¿Por qué pasó esto? ¿Acaso la FIFA era tan cruel que le quitó la sede solo para verlos llorar? Bueno, les voy a explicar. La explicación del organismo del fuchibol fue por una injerencia indebida por parte de terceros. Básicamente, y en otras palabras, resulta que otras personas fuera de la Federación India se metieron en ella y la FIFA pues lo prohibía totalmente. Resulta, pasa y acontece que la Federación había sido intervenida por el Tribunal Supremo Indio desde hacía meses. Estos asumieron el control mientras se realizaban las elecciones para un nuevo mandato. Y mientras tanto, un comité de tres encargados enviados por el tribunal, que nada tenían que ver con el fútbol, pues mandaban la Federación. Y la FIFA vio a estos manes que eran de otro organismo entonces pues lo suspendió. Y así, mis amigos, se pierde una sede del Mundial de Fútbol por culpa de una Federación y un Tribunal Supremo. Y eso que me quejaba de mi Colombia y la sede del Mundial 86 rechazada. Sígueme para más consejos inútiles. El próximo. ¿Cómo humillar a un europeo en un torneo sudamericano? Y ahora, sin nada más que decirme, hoy se despide Anker 5. Bueno, no, este video no se ha acabado aún. Supongo que ya muchos estaban comentando Oye, pero el Mundial Sub-17 de 2022 se hizo en India. Tranquilos, después de estar casi dos semanas viendo cómo evitar que los indios lo lincharan, ellos consiguieron que la FIFA les levantara la sanción, simplemente sacando a estos encargados que puso el tribunal y volviendo a la gente anterior de la Federación, mientras tanto obviamente. Porque cuando se hagan las elecciones, pues ellos ya no estarán. Supongo. Este video lo hago más que todo porque hoy se juega la final del Mundial Femenino Sub-17 donde las grandiosas jugadoras de la Selección Colombia disputarán el título contra España. De hecho, cuando esto se publique, la final ya se habrá jugado o habrá empezado o estarán en el segundo tiempo. No me acuerdo, ya veremos a qué hora lo publico. Así que ya veremos qué pasa. Ojalá gane Colombia. Pero si no, pues bueno. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin. Mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram, en las tres avisos de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla, y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Chris 5. ¡Gracias!